primero de 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 julio de julio quiero saludar a carolina pero si cuantas informaciones inicio del mes de julio mes 7 francia amigos televidentes vamos rápido y así mismo van las rumbo al 22 dios mediante miren vamos a hacer la pregunta del día y así recibir el feedback de la gente cómo valora usted la decisión del gobierno de administrar tercera dosis en vacuna de vacuna contra kobe 19 ahí está el teléfono 8 29 44 51 33 81 para que usted se comunique a través del whatsapp con nosotros y nos dé su parecer pues precisamente carolina y amables televidentes como había dicho al inicio el gobierno determina que la tercera dosis de refuerzo debe administrarse de inmediato el gobierno iniciará la aplicación de manera inmediata a y voluntaria de una dosis de refuerzo de la vacuna contra el kobe 19 el anuncio lo hizo el mí el ministro de salud pública daniel ribera durante una rueda de prensa junto al presidente de la república luisa binader en el palacio nacional el funcionario informó que se iniciará con el personal sanitario y con las personas que padezcan de alguna con movida movilidad que ya hayan recibido la segunda dosis del anti del antígeno dijo que se podrá aplicar con una diferencia de cuatro semanas a quienes fueron inoculados con el preparado sinovac y de 12 semanas a los vacunados con astrazéneca las autoridades se reunieron el pasado lunes junto a miembros del colegio médico dominicano tu amigo eduardo ariel que se ha colocado en la vanguardia y representante de las sociedades médicas especializada para discutir la medida que busca colocar otra inyección para combatir los efectos de la pandemia del coronavirus bueno carolina qué te parece me parece increíble ver que el gobierno por encima de la sea de la solicitud o de la recomendación que hacen los organismos de salud a nivel mundial y la o ps la organización para americana de salud que hace dos días le dice al gobierno tengan cierto cuidado con la aplicación de una tercera dosis de estas vacunas porque no hay un estudio que haya establecido de manera final estudios han venido realizando pero de manera final no hay alguno que que diga que es que puedes rendir los resultados tanto que busca y por supuesto lo más delicado de esta parte que no haya consecuencias negativas que no haya reacciones en los ciudadanos que se pongan una tercera dosis estamos hablando señores de un medicamento que es realizado que fue realizado a vapor que se ha ido conociendo en el camino sus reacciones que se ha ido conociendo en el camino el comportamiento del propio virus y todo lo que tiene que ver con el cob y en el mundo y en nuestro país en república dominicana el primer país donde se va a aplicar una tercera dosis señores el gobierno hace caso omiso y decide continuar con la aplicación de una tercera dosis quién será el responsable de las posibles consecuencias que tenga un ciudadano o un o de manera masiva muchos ciudadanos dominicanos con la aplicación de una tercera dosis donde no hay una garantía ni siquiera de la segunda de la primera hay garantías mucho menos de una tercera aplicación de una vacuna hecha a vapor por la necesidad del momento el gobierno está dejando de lado estas recomendaciones hay un aspecto que dice el presidente luisa binader que es considerable hay un consenso a nivel internacional muchos médicos entienden y aquí en nuestro país también hay médicos que entienden que a mayor dosificación pues podría contrarrestar este virus que va evolucionando según los médicos y que se hace más fuerte e inteligente ahora bien poner en riesgo a millones y millones de dominicanos sin tener un aval de científico terminado que diga si usted se puede aplicar una tercera dosis sin tener ninguna reacción creo que es mucho creo que es demasiado y creo que es un gran riesgo que el gobierno se está llevando y un aspecto señores que tenemos que tener en cuenta con esta en un con este anunciado de una tercera dosis es el impacto que ha tenido en la aplicación de la primera y la segunda dosis ha disminuido el flujo de gente a los centros de vacunación ha disminuido el flujo de esa campaña exitosa que se estaba que se estaba llevando en la república dominicana que la gente estaba acudiendo de acudiendo de manera masiva porque se ha perdido la credibilidad como es que el gobierno dice de buenas a primeras a mire yo te voy a poner una tercera dosis pero la organización mundial de la salud está diciendo a ustedes que tengan cuidado lo siente y nosotros tenemos científicos en la república dominicana que han hecho algún estudio determinando que sí que es factible me parece que no alguien que nos diga entonces creo que ha sido desatinado totalmente este enunciado esta iniciativa podían esas vacunas tener el gobierno una manera de dejarlas ahí hasta que hubiera una mayor cantidad de personas vacunadas pero también ellos hablaron de esto luego de que la vice encabezando el gabinete de salud dice que se va a vacunar con la tercera dosis luego vemos que dicen no primero vamos a vacunar a todos los dominicanos con la primera y la segunda pero ayer te dicen que es van a empezar de manera inmediata hay como un descontrol mira la verdad que es interesante el debate del yan que tú nos dice que ha mantenido una posición radical ayer cuando yo vi esto yo esperaba que el gobierno iba a anunciar que se iba que se iba a posponer esto y me sorprendió sobremanera ver el el equipazo que preparó el gobierno miren ahí estaba la presidenta de la asociación médica de neumología el presidente de la asociación médica de salubrista la presidenta de la asociación dominicana de infectología el asesor del poder ejecutivo y director de ese dimat ahí estaba la presidenta de la sociedad dominicana de medicinas críticas y cuidados intensivos jose joaquín puello una autoridad waldo haría el suelo ahí estaba la plana mayor de la medicina yo dije bueno por algo bueno van a decir y ahí fue que me preocupé admito que anoche yo lo vi en la tarde en la noche me acoté me acosté a altas horas de la noche revisando buscando no podía dormir pensé en francis déjame ver llamar a francis para que francis con eso de que que dios nos ilumine para entender las cosas cuando dormir entonces estuve pesadilla y me levanté y entonces edite si lo tenemos el cortecito para que la gente vea que no fue quien estaban ahí sino lo que dijeron una contradicción total podemos escuchar los muchachos tienen tiene como tres minutos pero sería bueno que la gente escuche lo que ellos dijeron en resumen vamos a cada uno de los que estaban participando en esa rueda de prensa yo creo que hay un prácticamente hay un consenso internacional en relación con que se necesita una dosis de refuerzo y en ese sentido ya tenemos la primera vacunación nuestra fue en febrero que prácticamente serán ya en julio seis meses entonces vamos a ir con ese mismo procedimiento y eso es lo que hemos analizado han analizado también países como el emirato árabes unidos bahrein también catar lo está haciendo también chile prácticamente lo preanunció también en esa manera en incluso en eeuu cuando usted ve las dos y habla de primera segunda tercera y hasta cuarta dosis o sea esto era algo previsto con relación a la parte de la opinión de la organización panamericana de la salud que apoya la vacunación que estamos haciendo la primera y segunda dosis la decisión de la variante es lo que ha llevado a que nosotros igual que todos los países podamos reforzar nuestra vacunación para evitar que ocurra la amenaza que tenemos en todos los países del mundo si usted lo revisa todos los países ahora mismo hay un rebrote nosotros entonces con el refuerzo de esta vacunación pero si es posiblemente que sea esta nueva vacuna tiene una cobertura de la de las variantes de un 88 por ciento lo que se busca es ese refuerzo para poder cubrir las variantes aumentar los anticuerpos de los pacientes si si recuerdan una de la de los párrafos que se leyeron decía que la evidencia inicial de estudios en progreso ha ido mostrando el beneficio de la respuesta inmunológica cuando esta combinación de vacunas se hace la realidad es esa las vacunas aprobadas ya sea Pfizer ya sea Moderna ya sea AstraZeneca esos estudios no han concluido son estudios en proceso y sin embargo se aprobaron de manera incuestionable porque la evidencia inicial comenzó a mostrar el beneficio de vacunar a los pacientes y esperar entonces a la finalización de esos estudios en el año 2022-2023 iba a resultar en una pérdida de vida y en una y un efecto mundial catastrófico y no se podía esperar esa conclusión entonces de esa misma manera hay estudios ya publicado hace unos días en la revista más prestigiosa de Inglaterra de Lancet se publicó un estudio de cómo la aplicación de la vacuna AstraZeneca seguida de una dosis de Pfizer producía una respuesta y voy a usar la terminología de la publicación robusta en lo que era la respuesta inmunológica en términos de efectos colaterales de que pudiera pasar si hacemos esto yo no creo y la evidencia ha ido comenzando a verse que va a pasar grandes efectos colaterales porque nosotros estamos ahora mismo en una situación de pandemia una situación crítica para todo el país si bien es cierto que aún no se han complementado los estudios necesarios como para sustentar científicamente una tercera dosis no es menos cierto que se están haciendo ya estudios los cuales han demostrado que es necesario ante las nuevas variables del coronavirus suplementar o más bien reforzar esa actividad inmunológica que se ha producido con una y dos dosis de cualquiera de los esquemas propuesto miren yo no soy quien para rebatir lo que estos especialistas del área han dicho con relación a su percepción porque ellos mismos por eso yo lo saqué así con cortecito ellos mismos dicen no está basado en nada científico cuando abinader habla de emiratos árabes no presidente en emiratos árabes se está se va a aplicar a futuro y lo están estudiando una tercera dosis de sinofarm es decir la primera dosis de sinofarm la tercera dosis de la segunda dosis de sinofarm y la tercera dosis de la misma vacuna presidente no se puede hay que tener cuidado es la misma vacuna como un reforzamiento pero es la misma y al al doctor miguel núñez que fue el que habló de la revista lancet y habló de un estudio en inglaterra ciertamente hay un estudio de la universidad de oxford pero es un estudio que solamente recoge a astrazeneca y a pfizer que creo y eso lo voy a investigar es decir creo que son de la misma marca es decir creo que moderna que la fabrica las dos pero solamente se circunscribe a una combinación de una primera dosis de astrazeneca con una segunda dosis de pfizer no habla de tercera dosis por tanto no aplica en este contexto doctor y por último ustedes escucharon ahí a evangelina soler la presidenta de la asociación dominicana de nomología que dice si bien es cierto que no hay estudios científicos que lo avalen entonces ya porque ustedes son doctores ustedes no son abogados ustedes no son limpiabotas ustedes son doctores que tienen en sus manos la salud del pueblo dominicano y entonces si usted dice si no hay estudios científicos que avalen de manera certera lo que vamos a hacer entonces es una contradicción lo que ustedes están haciendo y por último el presidente el director médico de Sedimat tú sabes lo que le dijeron Francia al pueblo dominicano que la mayoría de gente que estaba interno y que se estaban muriendo era que no estaban vacunados y adivina que ayer y eso estuvo en primera plana saltó el director de Sedimat yo realmente estoy sorprendido con la conducta de estos médicos que se están muriendo gente con la dosis aquí en República Dominicana y la gente se puso loco incluso Sedimat ayer fue tendencia en Twitter tendencia en Twitter porque la gente dijo ¿cómo así? pero nos dijeron que si no vacunamos no nos íbamos a morir y entonces salta este señor con que lo que se están muriendo hay un aumento de las muertes en República Dominicana con las dos dosis de Sinovac y entonces por eso es que pones una tercera hay que tener cuidado pues posible que este sea el afán del gobierno en que haya una tercera dosis por el nivel de efectividad Sí, de efectividad Mira, yo en aquel momento que teníamos la discusión la semana pasada advertía que en Chile se había contemplado un refuerzo según un estudio de la Universidad de Chile y de Valparaíso en aquellos casos que usted pasado seis meses o tres meses se hiciera la la valoración de de inmunización que usted tenga en ese momento tiene sentido que usted por una evaluación de posterior a las dos vacunas que usted se colocó usted se evalúe se auto evalúe y he visto que han anunciado ya laboratorios ven a darte a a a buscar es decir hazte tu análisis del nivel de de anticuerpos que tú tienes para que ya completes tu tu ciclo en esa posición es la que yo en principio y la sostengo no veo mal que si es porque nos están indicando que mi nivel de inmunización está por debajo y no está a los niveles deseados que venga una tercera dosis yo creo pero bajo el esquema de vigilancia médica que dice ese que lo mandé al al chat del 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 equipo en una parte establece que la tercera dosis sería de una vacuna diferente en este caso de de Pfizer yo no me la pongo ni yo tampoco de Pfizer entonces ahí si entraría un tanto de preocupación en el choque de trenes que se podría dar porque uno lo que piensa es esta está hecha con una con una vía de generar en mi en mi cuerpo el sistema inmunológico haga reproducir la defensa una la otra es atacar o darle un especie de de ataque a la a la a la a la no recuerdo como que le dicen a la S que es la el revestimiento que tiene el virus que es una grasa que es la que se a la proteína a la proteína S y eso para mí tienen como dos vertientes que es confusa y que no podemos manejar nosotros te voy a decir una cosa nosotros los ciudadanos los que no somos médicos aunque debiéramos de instruirnos completo sobre lo que es el ataque que hace Pfizer al virus y el que hace Sinovac al virus que son totalmente distintas por eso era que se decía y se especulaba y se especulaba que había una reacción en el ADN de las personas que no iba a variar incluso prácticamente nuestro ADN completo mira Francis como diría Amado esos son elucubraciones que estaríamos haciendo claro estamos buscando colocándole una una vía de salida en posición personal le di calidad a lo que leí de Chile con respecto a mi nivel de inmunización y que en una tercera dosis se buscaría que yo aumente ese nivel entonces o sea partiendo de lo que estamos viendo de las informaciones que los médicos acá a nivel nacional están dando o sea todo radica y culmina en que no tenemos y que el gobierno no da tanto como en la primera y la segunda mucho menos en la tercera no son concluyentes no tenemos una garantía imagínese usted una vacunación masiva de una tercera dosis sin saber lo que le podría pasar a la cantidad de ciudadanos nosotros acá hemos sido partícipes todo el tiempo y de hecho hay una campaña que está haciendo la empresa donde motiva a la gente que vaya a vacunarse pero ahora yo de manera personal debo de decir que yo no voy a inventar y a la gente que de manera introspectiva lo analice lo interiorice y sencillamente decida que hacer al respecto si cree que no va a tener ningún tipo de reacción si cree en esta información que se está rindiendo desde el gobierno que busque las informaciones pertinentes de otros países como si del gobierno en Reino Unido en Chile y demás y usted decide si pone si quiere tener según lo que ellos dicen una mayor cobertura una mayor efectividad pues usted lo puede hacer usted va y se vacuna una decisión personal totalmente pero más allá de de esta carga de esta responsabilidad que lleva el gobierno de poner a sus ciudadanos a vacunarse sin tener una garantía ni un estudio final de lo que podría pasar al que se ponga una tercera dosis está peligroso miren a propósito otra inconsistencia del presidente y ojo hay que felicitar en principio la campaña de vacunación que ciertamente y eso es indiscutible es un hecho cierto ha sido una de las más efectivas del mundo la campaña de vacunación de la República Dominicana ha sido una de las más efectivas del mundo y eso es importante destacarlo ahora bien dice el presidente que tenemos los mejores niveles de vacunación eso es cierto ahora dijo el presidente también ahí mismo que tenemos los menores niveles de letalidad eso no es cierto y por qué no es cierto porque el propio colegio médico y aquí lo hemos estado denunciando constantemente que no se ha estado publicando la cantidad de muertos correcto de hecho aquí todo el mundo sabe que hace rato que pasamos pero hace mucho que pasamos de los 300 fallecidos lo dice Luis Rosario y cuánto van en en el registro nacional ni siquiera 230 entonces la cantidad de fallecidos no se está publicando y eso incluso lo dijo Waldo Ariel Suero hace unos días que como colegio médico ellos hicieron la denuncia de manera que lo importante sería que el gobierno y a mí honestamente no me gustó la actitud del gobierno me pareció me pareció una actitud un tanto autoritaria un tanto intolerante cuando la propia OMS le dijo a ellos la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud les recomendó les recomendó parar eso hasta finalizar la primera campaña es decir que la gente se vacune con la primera y la segunda dosis y luego entonces cuando lleguen los estudios ver la posibilidad porque no estamos cerrados a eso pero mira este punto cuál es que no entendemos Francis Geryan tenemos a un país que no está completamente vacunado ¿por qué no enfocar a que todo el mundo se vacune con la primera y la segunda dosis y culminar de manera exitosa la campaña entonces ok pero no hablar de una tercera dosis cuando no tenemos la población para mí vuelvo y repito para mí vuelvo y repito el error del gobierno fue darnos la la dosis de la información incompleta ellos han tratado con esta nuevo gabinete con esta nueva información han variado la posición han querido arreglarlo pero la han dado directa vamos a vacunar pero sigue 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 está incompleta porque ellos no fundamentaron eso en nada mira sencillamente pero fíjate una cosa cuando hablábamos de la universidad de chile yo mandé un cárturis en la que ellos están evaluando expertos explican cómo funcionan y cuáles son sus efectos el medic el medio del proceso de vacunación en curso en nuestro país las autoridades de salud informaron que los que a los menos 45 años de menos de 45 años vacunado con una primera dosis de la vacuna Oxford AstraZeneca podrán completar su esquema de inmunización ahí es que está el esquema de inmunización no la vacuna sino ellos hablan en términos de que te estamos inmunizando evaluando los niveles de inmunización que tenga el paciente pero a una fecha entonces dice de inmunización recibiendo una segunda dosis de la vacuna de Pfizer pero te das cuenta ahí que ellos ese estudio que es lo que yo decía ahorita solamente está circunscrito a la vacuna AstraZeneca y la vacuna de Pfizer no habla de una combinación de Sinovac con Pfizer y ahí es donde está parte del problema que cuando ellos vienen y me citan a mí un estudio que lo publica la revista Lancet que realmente es una revista de muchísimo prestigio a nivel científico pero que hace unos días también se retractó de un estudio que publicó yo busco el estudio y digo no pero espérate es que el doctor me está sacando de contexto aquí habla de un estudio que hizo la Universidad de Oxford es cierto pero es una combinación de AstraZeneca con Pfizer pues mira te voy a dar otro dato que dice el mismo estudio que estamos hablando de la Universidad de Chile dice resaltó la posibilidad de una tercera dosis que combine que combine las vacunas en el caso de Chile por ejemplo una persona con dos dosis Sinovac que es la misma que estamos usando podría recibir una tercera dosis de Pfizer los estudios demuestran dice él que la inmunidad se potencia más si uno tiene dos versiones de la vacuna como una de del virus atenuado y luego ARNM ahí es que está la diferencia de que cada vacuna está dirigida a uno de los de los de los elementos que componen el cuerpo del virus entonces ellos están contemplando pero tampoco son concluyentes pero ese es el punto o sea continúo con mi pregunta ¿por qué no terminar con una vacunación masiva con la primera y la segunda dosis? no pero de la segunda dosis me refiero se ha desenfocado se ha desenfocado el objetivo principal que es que toda la población esté vacunada con una primera y una segunda para entonces hablar de una tercera es como que tú empiezas a hacer una casa y empiezas por el techo no con la zapata 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 bueno con la zapata entonces o sea vemos como que son brincos o saltos a ciegas en ese sentido ¿será que las vacunas no pueden esperar el tiempo que conllevaría vacunar a toda la población dominicana podría ser un aspecto deberían ellos de decir por qué quieren vacunar a todos con una tercera sin terminar esa sería mi pregunta mira podríamos estar nosotros entrando en un terreno de que dificulten la comprensión de lo que estamos tratando en principio la posición de Carolina ha sido la de concluir el proceso de vacunación general que en ese tiempo se produzcan los estudios y se avalen las cosas con respecto a la a la inmunización ya han dicho desde el principio que es una locura que es una locura el establecer a esta fecha sin concluir la segunda dosis de la totalidad de los dominicanos y imponer una tercera en mi caso en mi caso que he dicho que veo bien en el sentido que me muestren una tercera vía de inmunización posterior a posterior a lo que es la parte de inmunización que tenga cada individuo y aquellos que mantengan su inmunización correctamente si lo escuché correctamente yo me estoy riendo de otra cosa también que lo tengan correctamente que no se vacune pero ellos también hacen una salvaguarda voluntaria es la tercera en la tercera dice voluntaria que le quita un poquito de presión a la olla y la gente que se vacune yo digo vacunémonos todos ya yo lo hago si me demuestran que mi inmunización no está al nivel y quiero reforzarla yo veo bien pero eso es con el estudio previo de que yo me evalúen mi nivel de inmunización y que se encuentre que yo no he producido los anticuerpos los anticuerpos necesarios una nota al margen Carolina una nota al margen por qué con Pfizer y no con AstraZeneca Amado plantea un asunto internacional interesante con este tema que Pfizer es una farmacéutica estadounidense y AstraZeneca es una farmacéutica de Reino Unido de Inglaterra y ahí está el detallito y la OMS no se lleva muy bien la OMS no se lleva muy bien con la Sinovac con los chinos nosotros estamos en un pleito económico también nosotros estamos en un pleito económico aquí hay que ser claro y un dato vamos a destacar este dato muchachos ya para irnos a la pregunta y los whatsapp que el gobierno ofrecía la información de que va a llegar ya los equipos para poder realizar la prueba de la delta del virus delta que es la mutación del COVID que es el virus inicial tendremos en los próximos días me imagino semanas ya poder determinar si está o usted contagiado con el virus delta que Dios nos ríe bueno como valora usted la decisión del gobierno de administrar tercera dosis de vacuna contra COVID aquí hemos expuesto nuestro punto de vista y le estamos y le estamos